Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días, saluditos, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal Cúfones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis amores, hoy estamos aquí llegando a la tienda de CVS y les voy a estar compartiendo las ofertas de la semana 21 al 27 de agosto. Vamos a ver qué tal nos va esta semanita por aquí en la tienda de CVS. Les tengo buenísimas ofertas. Aquí, mi chicas, entonces vamos a comenzar con las ofertas. Yo espero que ustedes tengan los productos, todos los productos, porque últimamente esta semana ha estado buenísima, las ofertas de desodorantes, etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con la primera. Les voy a compartir una oferta que es en productos o en uno especial que dice, gasta la cantidad de 40 dólares, recibes 10 dólares en un extra box, ¿ok? Bueno, por aquí vamos a estar aprovechando lo que vienen siendo los desodorantes de la marca de AXX. Aquí va a depender mucho de los precios que ustedes tengan en sus tiendas, ¿ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a estar gastando 40 dólares en productos de AXX. La oferta de los productos de AXX dice que cuando compras la cantidad de uno, el otro va a estar a mitad de precio. Entonces, bueno, depende de los precios que ustedes tengan en sus tiendas, vamos a hacer esta oferta. Los productos de AXX aquí cuestan 8.99, el segundo nos cobrarán a 4.49. Vamos a llevar, como les digo, la cantidad de 6. En 6 se nos va a hacer un total a pagar de 40 dólares con 44 centavos. Aquí hay dos opciones. La primera, utilizando un cupón de la máquina roja de 5 of en 20 en productos de desodorante. Pueden tener uno de 3 en 15 o uno de 3 en 18. Ustedes ahí más o menos figuren el cupón que tengan. Vamos a estar utilizando lo que viene siendo 3 cupones BOGO. Estos cupones salieron en los libros de Unilever 731, que es un cupón BOGO. Ya saben que ese cupón quita la máxima de la cantidad del producto, así que vamos a utilizar 3 de esos, ¿ok? Entonces, si ustedes todavía tienen el cupón de 3 en la compra de dos productos AXX, ese cupón se les va a hacer glitch con estos productos. Bajándole toda su compra a la cantidad de 3 dólares con 44 centavos. Les regresan 10 dólares en un extra box. Esta oferta les queda completamente gratis con 6 dólares y 56 centavos de ganancia. Si aún conservas el reembolso de la aplicación de Fetch Reward de 1 dólar y 50 centavos para cada producto, límite de 5, sube tu recibo y tendrás mucha más ganancia en estos productos, ¿ok? Esa sería una oferta o una opción para que ustedes puedan hacer esta compra, ¿ok? Entonces, bueno, por acá te voy a dar otra oferta. Esta oferta también es la misma de lo que viene siendo. Gasta la cantidad de 40 y recibes 10 dólares en un extra box. Aquí, este, vámonos por acá porque necesito agarrar otros productos. Aquí hay diferentes productos que califican para esta compra. Entonces, lo que nosotros vamos a querer agregar aquí van a ser otros desodorantes. Estos también están dentro de la oferta compras uno y recibes el otro a mitad de precio. Y van a ser lo que viene siendo, déjenles muestro, los productos de el Gillette. Estos también están compras uno y recibes el otro a mitad de precio. Entonces, para los Gillette vamos a comprar la cantidad de tres. En esta tienda solamente tenemos uno de estos. Entonces, como muestra, les voy a poner estos de aquí, ¿ok? Entonces, Gillette, compras uno y el otro a mitad de precio. Este es a precio regular. Aquí lo que vamos a querer agregar van a ser dos desodorantes de estos, de los Deluxe. Aquí tu fin es gastar 40 dólares. Entonces, vamos a agregar estos productos de aquí. Estos productos, como les dije, también están compras uno, otro a mitad de precio. Por esta oferta se te va a hacer un total de 13 dólares con 48 centavos en los dos. Para esta compra vamos a estar agregando otro producto adicional para poder completar los 40 dólares. Aquí también, si es que no me equivoco, entran ofertas de pañales y también entran ofertas de Thai y esos productos. Así que, pues bueno, ahorita nos vamos a agregar otro producto más. Y en este caso vamos a estar comprando los productos de el Cotonel. En esta oferta los Cotonel están por el precio de 10 dólares con 49 centavos. De hecho, en esta compra tú puedes agregar algún cupón de 8 of en 40, 6 of en 40, si es que tú lo tienes, ¿ok? Entonces, bueno, aquí agregaríamos lo que viene siendo un producto de estos, de los Cotonel. Como te digo, este producto está por el precio de 10 dólares y 49 centavos. Por esta oferta, antes de cupones, pagarías 42 con 94. Aquí vamos a agregar un cupón de desodorantes de 4 of en 15. Este cupón de los productos de Gillette o Secret, que también califican para esta oferta. Este, esos cupones salieron en los libros del P&G y expiran el 8.13, ¿ok? Entonces, bueno, aquí 5 dólares en ese cupón. Vamos a estar agregando el cupón de 5 dólares digital que está haciendo Glitch con esta oferta. Vamos a estar agregando lo que viene siendo un cupón de 2 dólares para estos que salió en los libros del 8.21. Para estos cupones, para estos productos del Cotonel. Y vamos a agregar dos cupones para los productos de el Axe. Esos cupones son cupones Bogo. Compras uno y el otro gratis. Te quita 8 dólares por producto, ¿ok? Como te dije en la oferta anterior, si tienes todavía el cupón de 3 of en 12 en productos de Axe, usa ese cuponcito que está haciendo Glitch para estos productos. Al fin del día vas a pagar 11.94 por esta oferta, pero te regresan 10 dólares en un extra box haciendo esta compra por 1 dólar y 94 centavos. Si tienes la oportunidad de subir tu reembolso a la aplicación de Fetch Reward para estos productos, pues te quedará muchísimo mejor. Y también tenemos reembolso para los productos del Cotonel. Eso ya depende de cómo ustedes estén más o menos manejando las aplicaciones. Si no se han descargado las aplicaciones, pues no se olviden de descargarse para que ustedes puedan aprovechar estas ofertas. Con reembolsos se hacen muchísimo mejor. Así que, pues bueno, vámonos por aquí con otra oferta súper facilita. Ok, otra oferta que te quiero compartir por aquí va a ser en los productos estos de los Love Beauty and Planet. Por favor, chequen en sus tiendas el precio de estos productos, ya que de eso depende mucho lo especial. En los productos de Love Beauty and Planet, la oferta dice, gasta la cantidad de 20 dólares, recibes 10 dólares en un extra box. Ok, si en tu tienda estos productos cuestan el precio de 9 dólares con 99 centavos, solamente vas a necesitar agarrar 2. En 2, 7, un total de 19.98. La tienda que califica para el 98% te imprime sin ningún problema los 10 dólares en extra box. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a usar un cupón BOGO. Estos cupones salieron en el insert del 821 SAFE. Déjenme ver si es que por aquí tengo el cuponcito de este producto. El cupón se ve así. Ok, este es el cupón que vas a querer utilizar para esos productos. Después de utilizar ese cupón, puedes agregar un cupón de 4 of en 18 en shampoo. Pagaría 5.99, te regresan 10, te quedan al precio de 4 dólares de ganancia, perdón. Ok, ahora otra cosa. Si en tu tienda estos productos están más económicos, debes llevar la cantidad de 4, usar dos cupones BOGO y también puedes meter un cupón para shampoo para esta oferta. Pero aquí les dejo las dos opciones para que ustedes decidan cuál de las dos quieren realizar. Ahora, otra oferta también que está buena esta semana va a ser la de los productos estos de los Fructis. Estos están en un especial, compras dos, recibes dos dólares en una extra box. Estos están en dos por siete dólares. Para estos tenemos un cupón que salió en los libros del SAFE 821 de tres dólares. Después de usar ese cupón, pagas cuatro dólares, pero te regresan dos dólares en una extra box. Haciendo esta compra dos dólares o un dólar cada producto. También puedes mezclar esta oferta para poder agarrar mejores opciones. Ahora, hay otra compra también que puedes realizar que es la oferta de los productos de L'Oreal. Si no quieres hacer las de Love Beauty and Planet y quieres hacer esta oferta de shampoo, puedes agregar también estos de aquí, que son los de L'Oreal El Vive. Estos están compras dos, recibes dos dólares en una extra box. Estos están en dos por ocho dólares. Vamos a estar agregando un cupón digital de cuatro dólares para estos productos. Vamos a estar pagando la cantidad de cuatro dólares, pero recibimos dos dólares en una extra box. Precio final, un dólar. Estas ofertas son ofertas súper fáciles para principiantes. Si tú estás comenzando con ofertas en la tienda de CVS, estas son unas muy, muy, muy buenas oportunidades para que tú puedas realizar estas compras. Ya que, como te digo, estas ofertas son súper, súper fáciles. Ok, entonces, bueno, miren, por aquí les voy a dejar esta oferta en caso de que ustedes quieran aprovechar si tienen algún cupón. Y también, pues, si es que quieren saber de algunos cupones que se les van a juntar, ¿sale? Entonces, bueno, miren, aquí ustedes pueden hacer la siguiente oferta. Van a poder comprar cuatro productos de L'Oreal El Vive por ocho dólares cada uno. Serían este ocho, ocho, dieciséis. Y pueden agregar cuatro productos de Garnier Fructis. Estos están por siete dólares. Entonces, aquí serían ocho productos en total. Cuatro L'Oreal, cuatro Garnier. Por toda esta compra serían treinta dólares. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a usar un cupón de cuatro oven veinticinco, un cupón de cuatro oven dieciocho para los productos de shampoo o cuidado del cabello. Agrega un cupón de dos dólares. Este cupón es un cupón app only para los productos de L'Oreal El Vive. Ahora, vamos a usar un cupón digital de cuatro para L'Oreal. Y si tú imprimiste el cupón de cuatro dólares para el L'Oreal de Coupons.com, pues, la oferta les va a quedar muchísimo mejor ya que estos dos cupones se juntan. Ahora, vamos a estar utilizando un cupón de tres dólares en la compra de Garnier. Y también vamos a estar utilizando aquí otro cupón de tres dólares para los productos de Garnier que estaba disponible para imprimir. Espero que ustedes hayan impreso esos cupones. Se los deje saber por Telegram para que ustedes lo impriman. Mi Telegram lo encuentran aquí, el link directo en la caja de descripciones. Ok, entonces, bueno, aquí vamos a pagar la cantidad. Después de descontar todos estos cupones, la cantidad de tres dólares, pero pagamos tres dólares, pero vamos a recibir dos por parte de este de dos dólares por parte de L'Oreal El Vive y dos dólares por parte del Garnier. Así que después de recibir todos estos reembolsos, te quedan gratis estos productos. Traten de revisar los cupones que tienen, pero esta oferta es una idea que yo les dejo en caso de que quieran aprovecharla. Así que, bueno, mis chicas, espero que por ahí estas ofertas les ayude. Yo sé que son un poquito más complicadas estas porque depende mucho de los cupones que tengas de la máquina roja y de los cupones también que hayas logrado imprimir. Síguenos en Telegram para poder ayudarte con las ofertas, para poder compartir contigo los cupones que tenemos y un sinnúmero por ahí de cosas más para que tú puedas también aprovechar, ¿ok? Así que, bueno, mis amores, ahora sí yo las dejo. Me despido, que tengan un excelente domingo y nos vemos en la próxima. Adiós.